... Tal vez porque sabes que alguien está escuchando tus pensamientos en rumbo Y mi caligrafía es terrible y te creo más rápido de lo que escribe Lo que quiero es descubrir lo que quieres de la vida Me lleva gente, intentamos encontrarle sentido No, no, chica, quiero alejarme Mira, Wattaburger Hay un Wattaburger Es de Texas, es como el... Hay un Wattaburger en Télas ¿Hm? San Diego, los trenes de Santa Cruz y San Francisco ¿Qué ocurre? 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 de Santa Cruz Díaz Día en un instinto, le dijo que esto no se sentía porque algo que terminó ahí y hay un N'N'Out también ellos son de California los N'N'Out, esos restaurantes hay un N'N'Out y un Whataburger aquí se convirtió en el N'Out pero se convirtió en el N'Out y el N'Out a la vista de las víctimas El exterior se veía muy bien El exterior se veía muy bien El exterior de la policía El que traducimos El vestido de los objetos Wow Se veía muy bien ¡Apocos! El interior de la policía El exterior de la policía El exterior de la policía Se veía muy bien Se veía muy bien ¿Qué es esto? Aquí, quién sabe ¿A saleté? Solo nos bañaremos y lo biblicale Pensamos informados con qué viene Las codos van a limpiar Nosotros estamos en un camino de una sensación, nos perdimos y empezamos a preguntar dónde está el hotel Cese. Y la gente nos veía raro. No, 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 no te cambia del 30 al 35. No, 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 no. No, 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 no intereses amorosos de César. Estrés, no, es una nueva historia de Salam sin el contexto de la presencia. El hecho de que pasara en el César, que Salam desapareciera en el César, hace que se ver es que la historia, sí, sí, el César es un personaje que tiene que ver en el César. La historia del César y de los pistas de la presencia es una historia de cosas que no puedes predecirse. Bueno, al principio era lindo, desearía haberlo visto en esa época, debió ser muy emocionante. En 1915, se ve en la ciudad de Nácer, la gente no le hagan recibir mis cosas. Todo el año en el César es un trabajo en el César, un trabajo en el César, un trabajo en el César, un trabajo en el César y el trabajo en el César, un trabajo en el César. La historia del César y el trabajo en el César. la ciudad de Hollywood, es una de las más rotuladas de la ciudad que se encuentra en la ciudad de Hollywood. En el momento en que el Titanic salió, el Titanic salió en un barco hermoso, todos pensaban que el dios es de última generación. y 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